En pasadas horas, la ABC Regional Tarija procedió con la donación de material de bioseguridad a los policías de tránsito que comprende en 100 frascos de alcohol en gel y 60 frascos de jabón líquido. Nos va a servir para que nosotros podamos otorgar a nuestros camaradas, para que ellos se sientan también protegidos cuando estén en la actividad principal de que es el control de la restricción de vehículos, control de las personas que están por las diferentes arterias de la ciudad. Es así de que necesitamos. Para mí es importante este apoyo, ya que inclusive nos levanta el ánimo, el espíritu de seguir trabajando por nuestra sociedad. A la vez, el director de tránsito resaltó que Tarija es uno de los pocos departamentos que no subieron los casos y que gracias al apoyo de la población se está logrando que bajen más. Dios mediante van a recuperarse y nosotros vamos a terminar cero casos de CONAVIC-19 y ojalá esto termine de esa manera exitosa, gracias al trabajo de los médicos, de los policías y de los miembros, los soldaditos de las Fuerzas Armadas, quienes también están apoyándonos en esta lucha que la estamos venciendo. Gracias.